¡Aplausos! ¡Ajá! ¡Bienvenido! 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 Vamos a dar un buen aplauso para aquí señores, cuantos dos de esta noche. Vamos a dar un buen aplauso para que escuchan esta noche. Vamos a dar un buen aplauso a los candidatos, Javierra y Gerardo, un buen aplauso para ellos. Vamos a dar un buen aplauso para nosotros. Vamos a dar un buen aplauso para los candidatos que escuchan. Vamos a dar un buen aplauso para los candidatos que escuchan. Vamos a dar un buen aplauso para los candidatos que escuchan. Vamos a dar un buen aplauso para los candidatos que escuchan. Vamos a dar un buen aplauso para los candidatos que escuchan. Gracias.